Bueno, la esencia de cada uno de nosotros indudablemente puede estar en los recuerdos familiares y en la conexión con nuestros padres, abuelos, tíos y familiares más cercanos que nos dejan huellas definitivamente, siempre. Y en el caso de muchos de nosotros, hermosas huellas que nos enseñan y nos conectan con lo mejor de nosotros que es la ingenuidad y el amor de verdadero sin intentar sacar ningún tipo de tajada, sino disfrutar de la familia. De esto abre la canción Viven en mí de Laura González que es alguien que adoro y que se canta todo y también en esta nueva etapa de su disco nuevo es compositora de las canciones así que disfrutemos de ella. Laura González, Viven en mí. Jazmines, es todo lo que siento al recordarte Jazmines, jazmines, fragancia que me sigue a tus confines Jazmines, aroma indescifrable al conocerte Inunda tu recuerdo, te evoco en primavera Cigarro mezclado con lo húmedo costero Cigarro, tu pelo, tus ruleros, tus salcones Cigarro que terminó arruinando lo que amaba Olores que atraviesan mi vida en el invierno Un día un momento especial, sentimiento real que me sigue llevando a un lugar familiar permanece viviendo en mi alma por años y años Son olores, fragancias, aromas que no se despiden de mí Me visitan igual, besos, abrazos, comidas que viven en mí Jazmines, es todo lo que siento al recordarte Jazmines, fragancia que me sigue a tus confines Jazmines, jazmines, aroma indescifrable al conocerte Inunda tu recuerdo, te evoco en primavera Un momento especial, sentimiento real que me sigue llevando a un lugar familiar permanece viviendo en mi alma por años y años Son olores, fragancias, aromas que no se despiden de mí Me visitan igual, besos, abrazos, comidas que viven en mí Viven en mí Nunca me fui, vuelvo a sentir en mi nariz Tu particular esencia 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 Jazmines, aroma indescifrable al conocerte Inunda tu recuerdo, te evoco en primavera